Miren amigos, nos han dicho que quieren ver la parte final y aquí les vamos a mostrar. En esta parte es donde le vamos a sacar el bote que quedó ahí adentro para que quede vacío. Miren, para sacarlo pueden quemar lo que está adentro, pero como no lo quisimos quemar, mi mamá utilizó poquitas brazos calientes, las puso y ya el bote se derritió un poco y ahora sí lo vamos a sacar. Pero sí vamos a sacarlo para que vean cómo. Como ya lo derritió, ahora sí es fácil de sacarlo, ya nomás vamos a sacarlo de ahí, a jalarlo. Miren, así es como quedó de la parte de adentro. Ese es el hueco de donde va a salir el humo, todavía lo vamos a arreglar un poco. Y así queda de la parte de arriba por si tenían dudas. Esto que ven ahí es la respiradera, nomás que vamos a quitarle la tierra con cuidado antes de que se ponga más dura. Y ya casi termina, ya nada más le falta poquito, pero ya más o menos así va a quedar. Así fue como quedó al final la respiradera, por si tenían dudas. Por aquí es por donde sale el humo para que no se ahogue a la hora de echarle lumbre. Quedó bien lisito, miren. Y está bien macizo, ya nomás en otro video, ya que tengamos tierra para pintarlo, pues lo vamos a pintar para que quede más bonito. Cuando ya le pongamos lumbre le vamos a poner una hoja aquí para taparla y no se le salga lo caliente. La boca se hizo al tamaño exacto para que estas hojas entren, más o menos va a entrar una hoja. Y pues ahí se puede hacer una pizza. Igual si ustedes llegan a hacer uno, midan que lo que van a hacer que entre, pues entre fácil y salga fácil. Y bueno, así es como va a quedar hasta ahorita. Ya tal vez mañana o pasado mañana la vamos a pintar porque hoy vamos a ir a Matías a la feria. Y así que hoy no vamos a pintarlo, pero ya que lo tengamos listo, se lo vamos a enseñar en un video para que vean cómo se pinta. Y si tienen alguna otra idea, déjenosla para hacerle. Y pues eso, nos pueden seguir en nuestras redes por si quieren. Aquí está un poco de lo que ha hecho mi mamá, miren, el de corazón. Aquí está el horno, que este también es un horno pequeño. Y aquí está este fogón. Este es justo como aquel que está ahí, miren, pero este es pequeñito. Y este es un poco más grande. Y este igual aquí tiene la respiradera. Y ya nomás le pones una piedra o algo así redondito y se tapa. Aquí está otro, pero este es cuadradito. Bueno, esto es todo, espero les gusten. Tal vez mañana igual les dejo un video de otro horno que fue a hacer mi mamá a una casa de una señora de aquí del rancho. Así que por si lo quieren ver, ahí lo vamos a dejar. Está mucho más grande que este, aquel que hicieron.